Abdul Miranda recomendó ir sin movilidad particular debido a que las vías de acceso al estadio estarán cerradas por la policía y personal de transporte urbano. Se ha dispuesto un plan de operaciones con la finalidad de brindar todas las garantías de seguridad a los miles de hinchas que van a venir a alentar a nuestra selección peruana. Todos vamos a estar desplegados a inmediaciones del estadio nacional y en la parte interna miembro de defensa civil porque las vías de acceso al estadio van a estar cerradas por la policía nacional y por la gerencia de transporte urbano. Y no hay suficientes playas de estacionamiento cerca para poder estacionar su vehículo. Es muy importante tener bastante cuidado con los menores de edad, sobre todo con niños que puedan extraviarse por la gran cantidad de público que va a venir, que les pongan siempre, se recomienda una tarjeta de identificación para poder reconocerlos y entregarlos a sus padres rápidamente.